¡Muchacha bonita! ¡Muchacha bonita! Te juro que siempre te voy a soñar Te cuero y me quieres Te extraño y me extraña Y si que cuando andas solita Me pides al cielo vuelvo a mi mira Por eso te cuero Muchacha bonita Por eso entre Dios te promete Te cuero y me quieres Te extraño y me extraña Y si que cuando andas solita Me pides al cielo vuelvo a mi mira Por eso te cuero Muchacha bonita Por eso entre Dios te lo prometo Que monza te voy a olvidar Muchacha bonita 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 Te cuero y me quieres Te cuero y me quieres Muchacha bonita Por eso entre Dios te prometo Y si que cuando andas solita Por eso te cuero y me quieres Muchacha bonita 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 ¡Gracias!